Walter Silva se encuentra jugando su temporada número 13 con los venados de Mazatlán, donde dice que ha ido de menos a más con el paso de las series disputadas. Silva comenta que siempre trabaja de la misma manera y que las buenas salidas son el resultado de la mentalidad con la que sale en cada partido. Uno se va preparando, uno se va preparando. A mí los primeros juegos me preparaba, pero no me daban los resultados, perdía. Y la verdad, pues eso te va haciendo más fuerte, te va abriendo con quién estás compitiendo. Hay mucha gente nueva en la liga, muy buenos bateadores, que ya saben quién es Walter Silva, saben sus lanzamientos y tienes que andar lidiando con eso y andar trabajando con mis picheos para poder sacarlos de balance y sacarlos de out. Yo creo que esa es la mentalidad de Walter Silva, siempre estar al pendiente de los bateadores, ver quién está caliente con el bat, con qué equipo me voy a enfrentar, la siguiente juego que me toca abrir. Y eso es la preparación de Walter Silva, siempre hace lo mismo, las mismas rutinas, se prepara, corre, come, lo mismo. Como, soy igual, nunca cambio nada, lo único que cambio es donde me toca pichar. Si es en casa, pues yo sé que tengo la oportunidad de, puedo fallar un picheo, me ayudo el estadio, porque las dimensiones, la humedad, vuela un poco menos la pelota. En gira, pues en gira es menos oportunidad de que fallas, porque son los estadios donde vuela más la bola. Walter habló del gran momento que viven los venados de Mazatlán. Bueno, yo creo que es la unión esa, la unión esa es la que se busca siempre, que los jugadores siempre convivan. Hay veces que llegamos con mucho estrés, traemos problemas de afuera, pero no se reflejan en uno, sino que ya se cambia uno, ya cambia su esquema, su mentalidad y se meten al juego. Eso es lo que está pasando ahora, ya según todo, ya estamos ahorita como el equipo que deberíamos de ser, como el equipo campeón que somos y la verdad, pues esperemos que sigamos así para el resto de la temporada y pensar en playoff. El Mazatlán considera que a pesar de los años y los logros que tiene como lanzador, siempre sigue aprendiendo y que sueña con tener un juego perfecto. Sí, siempre que lanzo, siempre que encuentro la oportunidad, ahora se integra con nosotros el señor Hugo Romo. Es el señor, el líder en todos los departamentos de picheo de la liga, en verano e invierno. Y pues qué más tenerlo aquí como parte del coach de picheo de nosotros. Y él me ha ayudado mucho y ahorita al final de temporada, pues yo sé que me va a ayudar mucho más. Bueno, queda falta un juego perfecto, por ahí se cumplió 10 años del último juego perfecto aquí en la Liga del Pacífico de Oscar, de Joaquín Soria. ¿Joaquín Soria? Joaquín Soria, sí. Y la verdad, pues eso es lo que busca Walter Ciro, un juego perfecto, ¿no? Esa es la mentalidad de cada piche cuando sale a lanzar. Ya tiré juegos sin hindi carrera en el 2012 con Monterrey, la verdad, pues me gustaría tirar un juego sin hindi carrera, un juego perfecto, ¿no? Porque eso estaría muy bien para mis números y para mi historia aquí con los venados de Mazatlán. Con imágenes de Santiago Orduño, forma para Béisbol al Día, Daniel Escalante.